No, 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 nada No te necesito ¿Qué? Gentita, lo que estáis viendo en el título no es broma Son las 8 y media de la mañana Me estoy dirigiendo hacia Migraciones Porque Migraciones me va a dar Hoy el carnet de extranjería Parece una locura Creo que han hecho los trámites lo más rápido Que nadie antes lo ha visto Tengo que ser sincero Me lo debí a Migraciones Porque yo hice todos los trámites, todo lo hice correcto Y por lo tanto no debieron De negarme el carnet en su momento Ni tampoco de portarme, ni absolutamente nada Pero la fe de cuto ha llegado Y chicos Me voy para Migraciones a buscar mi carnet de extranjería Wow, que no me lo creo No me lo creo, tío, mi carnet de extranjería Por fin Por fin El día que me lo negaron dije yo me voy a ir del país Pero me voy a ir del país haciendo ruido Hasta el punto que Este ruido chicos ha funcionado Y finalmente Migraciones se dio cuenta De que mi caso en concreto Estaba mal solucionado por parte de ellos Y así que hoy Me dan el carnet de extranjería Por lo tanto ya directamente me voy a abrir Mi primera cuenta De banco Así que si alguien quiere hacerme unos buenos Plims Ahí dejaré el número y todo Pero dicho esto Nos vamos para Migraciones mi gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer Por fin Vámonos Estoy en la plaza San Martín Estoy a dos calles Ya tengo la citación Se viene gente Se viene mi carnet de extranjería Ahora os lo enseño cuando llegue ya Bueno gentita Ya en casa Han pasado tres horas Desde que tengo el carnet de extranjería en mis manos Ahora estoy viniendo a ver a Hugo Para que vea el carnet Conozca ya que tengo Todos los papeles en trámite Ya soy medio peruano Digámoslo así Y os voy a enseñar a más gente Que reaccione también Pero ellos llevan pasado tres horas Porque me he ido a temas de Movistar Y a temas de Interbank Ya tengo mi cuenta Interbank Para empezar a plinear Y bueno si queréis plinearme también Lo podéis hacer Pero bueno Ahora os enseño el carnet chicos La verdad que ha sido Una aventura increíble Pero por fin Tenemos el carnet de extranjería Bueno ahí está el carnet Aquí está Hugo Vamos, vamos Que ansiedad Vas a reaccionar Porque la gente aún no lo ha visto Es decir Lo vas a ver tú primero Míralo Es un poco distinta La mía puede ser Está distinta Ah no La mía tiene como un plastiquito Ahora Que rara la foto boludo Pero porque salgo de rubio En la foto Como rubio saliste No no Porque tenía el pelo teñido Piensa que esta foto Me la hice hace cuatro meses Ah La foto de cuatro meses Claro Los biométricos Me los hicieron hace cuatro meses Amigo Muy bueno Y hasta cuando te la dieron A ver Hasta 2027 creo Hasta 2027 Muy bien Si 2027 Viste Muy bueno Y te la dieron con el pasaporte Si, si Y a ver que tenés más ahí Y esta también Y esto que es amigo Míralo Bueno, bueno, bueno Se viene Interbank Que la gente empieza a plinear Por aquí dejo el número Por fin Por fin No voy a tener que moverte mala plata Loco En cualquier momento Zuland me viene a buscar Me dice Mano ¿A dónde va esa plata? ¿Va para un español? ¿Para quién va? Por fin Podemos mover tu plata Por fin A ver amigo Enchearle el carnet a la gente Que no lo ha visto Ah, no lo ha visto Pero me ha visto No lo has visto Ah, lo muestro yo Ya Bueno, voy a tapar mis datos ¿No? Mejor Y solo la foto Claro, tapá tus datos Tapá tus datos Ahí Así Ahí está chicos Carnet de extranjería Parezco un delincuente Seguramente ¿Por qué un delincuente? No sé Tengo una pinta de haber hecho Tres atentados en New York Ah, me de guiri De guiri con ganas de ser estafado No, porque Porque es estafado Sí, totalmente Pero amigo Por fin Lo que ha costado Me sorprende lo de la huella dactilar Que se queda ahí Todo Que lo ponga donde vivimos Lo de la huella dactilar Eso en España no hay Por ejemplo En este fin Fijaros La diferencia De un carnet español Tapando un lugar Ahí Sí Mirad 20 kilos más Es por eso Hay que ver ojos Si los peruanos Igual tienen La huella digital En el DNI Sí, sí lo tienen Sí lo tienen Pero aquí está El carnet, chicos Bueno, pero por fin Y es más Me he encontrado ahora Unos suscriptores Y ya se lo he enseñado Ahí, yo les he dicho Mirad Exclusivo Aún no lo han visto Y ahí está Bueno, bueno, bueno Ahora bueno Ahora me voy a dedicar a eso A que la gente reaccione por fin A mi carnet de extranjería, amigo Qué picante Lo que costó, eh Lo que costó Me cago Salgo rubio en la foto Nah, show Por fin República del Perú Mi carnet de extranjería Ya os digo Rápidamente Han pasado 3 horas Por eso Porque he ido a Movistar Porque he tenido un problema Con el chip Y ahora pues También he activado Mi cuenta de Interbank Así que por lo tanto Ya se puede plinear Chicos Aquí, plin Excepto Cualquiera cantidad 3.000 Está bien Bueno, gentita Aquí estamos con Roberto Mi jefe ¿Estás listo, Roberto? Para tenerme aquí En planilla Ya trabajando Hermano Ya es hora Ya es hora Ya muchos Estaba esperando No sé qué han esperado Tanto tiempo Y ahora sí Ahí A la cocina De una vez No, pero espérate Primero mira el carnet A ver, ¿qué te parece? No, no Aparte que ha salido Bien guapo Está muy bonito Y sabes qué Lo importante Que ya Estás aquí en Perú Legalmente Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí a trabajar Y a producir Perú Porque siempre El Perú es grande Siempre Así Ahora hay que pagar impuestos Aquí Todo ya Ahora ya 100% Perú Así que A darle con fuerza Porque los peruanos Somos bien chamba Así es ¿Y ahora qué? ¿Me vas a mandar a trabajar? Por supuesto que sí A trabajar 3 ceviches A sacar por favor 3 ceviches Me voy Me voy Bueno, gentita Vamos a enseñarle el carnet A Evelyn A ver qué ¿Qué le parece? A recordar que Bueno Ella me iba a ayudar Y todo Así que Vamos a ver ¡Epa! Señorita ¿Cómo estamos? Hola ¿Todo bien? Sí Mira que tengo por aquí No ¿Te lo dieron? Sí, me lo dieron Ay, qué chévere ¿Pero qué fue, hermano? ¿Qué? ¿Qué fue, hermano? ¿Qué fue la foto? Bueno, esa foto es de hace 4 meses ¿4 meses? Sí, 4 meses Imagínate ¿Con el cabello rubio? Oye, ¿pero qué? Ni siquiera te ha quedado como que Las puntitas rubias No, hombre, no Es que ya me las corté todo Claro Eh Hace un poco confundida ¿Por la foto? Sí No sé si eres tú Este Pero bien Oye, hasta el 1027 ¡Qué chévere! ¿Han visto, eh? ¡Felicidades! Gracias, hombre Gracias, Evelyn Gracias ¿Qué fue? ¿Por qué sales a quedar soltero? ¿Soltero? Bueno, porque... Ya... Bueno... No, 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 nada No te necesito ¿Qué? Ya está Ya tengo el carné Ya no... Ah, ya ni querías Sí, quería Ah, bueno Entonces... Déjame, por favor Déjame fluir Por favor, déjame fluir Pues nada Pero has visto Estamos ya Con el carnete ¿Has visto mi huella dactilar? Mírala Mírala, mírala, mírala Pero qué dedo más extraño tienes Parece un dedo de alguien ¿Qué? ¿Cómo que es un dedo de alguien? Es que mira, no O sea Mira esa huella Mira esa huella Normalmente un dedo es como que más Más llenito Pero es como que unos dedos largos Bueno, mi dedo Ya, pues por eso Mira tus dedos Enfoca tus dedos De alguien ¿Cómo que de alguien? ¡Neeeh! ¡Qué desmada! Pero bueno ¿Vamos a celebrarlo? Eso ¿Con qué vamos a celebrar? Con que la gente se tiene que suscribir Darle like No, he preso un pollito a la brasa Ah, bueno, también Un pollito a la brasa Está bueno Un pollito, un pollito asado Ojo ahí, ¿eh? Pues, gente Bueno, gente Nos despedimos Porque nos vamos a comer Un rico pollo a la brasa Eso Que se suscriba la gente Que de like Que comparta el vídeo Y si quieren verte más veces En el canal también Apoyen, mano ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? ¿Qué fue, mano? Bueno, me encontraba editando el vídeo Del carnet de extranjería Y hay que decir una cosa Mucha gente se preguntará Dani, después de esto Ya te quedas Ya estás aquí para siempre en Perú Sí y no Me refiero a sí y no En sentido de que sí Voy a volver Pero como muchos ya sabéis Yo ya tenía pensado y planeado Volver a España Para ver a mi familia Estar con ellos Recargarme un poco de esa energía Porque la verdad que A pesar de que ahora ya tengo el carnet Ya tengo la cuenta bancaria Ya tengo todo Que es que no sigo Extrañando a mi familia Han sido momentos muy duros Muy... Situación extrema Incluso ya os digo En la cual me vi Que me deportaban Me echaban del país El cual la amo y quiero Y no es fácil Entonces Aún así Quiero Irme a España Voy a estar un mes en España Voy a relajarme Voy a recargar energías Voy a ver a mi familia A mis amigos Y en nada Estoy de vuelta Y esta vez entrando Por la frontera Con mi carnet de extranjería La verdad que ya os digo Que la sensación es... Es mágica Es mágica saber que Que finalmente se ha logrado ¿No? Se ha logrado después de todo Después de todo lo que costó Mejor dicho Pero sí Se hizo gente Se hizo finalmente Y... Y bueno Puedo decir de que Es que no me lo creo aún Aún no me lo creo Lo tengo ahí en la cartera Y no me lo creo Pero por fin Por fin lo tengo chicos Por fin la tengo Gracias Perú Mamá 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 Emhy Vent wrestlers Queros 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 Quers Quenos Queros Gracias por ver el video.